Pollo 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 Tollo Pollo 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 Te comemo como pollo 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 Pollo, 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 pollo Te picamos como pollo, te comemos como pollo Yo estoy en el podio, tú andas sin cabeza como un pollo Esto es un chollo, le vendo y me vuelven como un yo-yo Estoy en el podio, y tú sin cabeza como un pollo Se lo he hecho en el coño Y eso que dice que tiene novio Pollo, 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 pollo En un barco por el arroyo Pollo, 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 pollo Los kilos me los da la Antonio Y yo se los vendo a un socio La encontré en la esquina Tengo en la cama a tu prima Se lo echa en la barriga Y lo utiliza de comida Ella se ve divina Pero le gusta la cocaína Y luego va de fina Por eso que a mí me china Vamos pa' encima como tengo encima El culo de esa latina Su totito me fascina Huele como a orina Pero sabe a piña Ella es mujer y no es niña Se lo meto sin condón Toma pastillas Dímelo, niga Tengo a tu jeba de rodillas Que ella tiene otras heridas Pollo, 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 pollo Pollo, 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 pollo Te picamos como pollo Te comemos como pollo Pollo, 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 pollo Pollo, 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 pollo Te picamos como pollo Te comemos como pollo Yo estoy en el podio Tú andas sin cabeza como un pollo Esto es un chollo Le vendo y me vuelven como un yo-yo Estoy en el podio Y tú sin cabeza como un pollo Se lo he hecho en el coño Y eso que dice que tiene novio Pollo, jeje Pony, el papa de todos los pollos Hasta de los que no tienen patas You know what I mean, jeje Activo, money, jeje Pollo, te picamos como pollo Bro, y te comemos como pollo Horo, pobre, i me vuelven ¡Gracias!